ya casi terminó mi gran drama de amor listo terminé con esta novela me voy a ser millonario buenos días soy romeo y acabo de terminar mi última novela quiero reservar el nombre el nombre de mi novela es romeo y julieta como que el nombre está tomado y ahora qué hago